Música Aparentemente la pierna derecha, el izquierdo ideal de la pierna derecha, aparentemente ya no puede más Pimpe, 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 pimpe Fritz y el 1 a 1 de Curicó Acá está el envío, se queda después del cabezazo, el gol Se miraban entre sus futbolistas y en pelota parada viene el gol de Fritz sin marca Sumo a alguien copazo, que tendrá que cambiar el partido Cuando viene buscando Curicó pase profundo, arranca viene Fritz, gol, 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 gol Fritz sin la igualdad, lo igual a Curicú unido acá en la granja, 2 a 2 ya en el desenlazo del primer tiempo Sí, es una gran pelota profunda de Ullsuva Aguanta bien la marca de Parón Acá venía buscando el elenco mexicano, Centro para Papriiii CONSIDENTES Y COOL Hubo algún error en ese aspecto del juego Robo, en salida, curicón ido Que, en principio, con Palermo jugaba un poquito más De todo. Es increíble Ojo que viene por acá Felipe Fritz Sigue Fritz, mal descuento GOOL GOOL Pero está bien así, el fútbol Cuando viene la Unión, Fritz gol 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 aquí va a insistir de Sandoval dentro de Sandoval despeja medio cabezazo el centro de Felipe Fitt cerró y alzoy el primero gol Mauro Caballero y Bastián Yáñez cuando viene el orio de la liga segundo palo Palacio Wilson y Guachipato espera por el ganador de Copiaco y Pérez vienen los locales, acá está Adrián Sánchez, la pregunta para Fritz Hardy la quiere por dentro, Fritz le pegamos otra vez se equivocan en la salida de los jovencitos, de vuelta se queda Fritz era el tercero, se toma la que están todos marcados Fritz, el Pipe Fritz, Pineda, la pelota para Fritz, bonito disparo se siente empoderado en el partido Fritz, 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 Pineda por dentro, acá está el Pipe, acá está Fritz, le va a entrar por este otro sector ojo que viene Venegas, la pinchó para Felipe, este es Fritz que mete el centro, va para el empate, Curicó la salida será de Sánchez, el pedo atraso largo, buena acción a ver cómo la termina Provincial Curicó unido, que viene con Ollerson con Harding para el primero entregó, ¿dónde está Lea a Venegas? Sierra González entonces, viene Felipe Fritz, mete el centro, pasar a Don Pivoteo, le quedaba por Venegas el personal de Méndez, viene la unión, apertura para encontrar a Fritz, Fritz y el centro para Elisa va a Vila Agustín Nadruz, Fritz, de la fuente, va Fritz, buena combinación, Fritz al arco hoy el centro que va a venir, vino paso, busca arriba Fritz, salta Fritz, cabezazo pinto el centro que viene, pero talaga, saca Silva, le va a quedar a Fritz, a Borrequena Sánchez, otra para Felipe Fritz, qué linda gambeta, atención Fritz a este le pega, bien Fritz la campaña de Católica ha destacado, buena Copa Libertadores y perfil surdo cuando viene Fritz al arco, Fritz, no la hay, viene Barrientos, abaga al centro, ahora si lo jugó para la fiesta de segundo, Palacios, viene Felipe Fritz ahora, viene Felipe, tira el arco de Felipe Fritz, Núñez, Núñez, espera Palacios, el burrito por dentro, tocó la balota cortito, otra vez sobre la última línea, Pablo está, Félix con Luis Pávez, Muñoz, Fritz, era personal, puede caer el centro, va al centro, pelota larga para el Misa Dávila, sobre todo después de Pablo Gómez, para el duelo, ya jugando los descuentos, va a venir el centro, pelota larga para Caballero, va sacando a Matías, Fritz, el ex-hubbenquista, se vuelve bien para Fritz, el centro está, para una grabadora, acá está Cristian Palabria, asociándose con Felipe Fritz, la conexión de los zurdos, qué linda habilitación ahora de energía para Fritz, el centro, arranca la pared, vendrá por acá Fritz, pasa Dávila, viene Felipe, vente la zurda, tapo, Cerda, le queda Palacios. El cari pasa Fritz, se la van cediendo para Dávila, se mete al área, puede estar el primero, Isael, manotazo de Cano, Fritz, la saca Belal. El Misa Dávila, apertura para Fritz, atención, mira el empate, Fritz, en la pared. Al ator Palacios está en penal, ojo que viene Fritz. Un empoderamiento distinto, su técnico a nivel público le dice, usted va a ser el titular. Cuando viene Fritz, la pelota se le movía a este corte. Romés, Javila, cabezazo. Pepe Rojas, Ronald de la Fuente, balón para Diego Urzúa. El juego de Chirco Leib, para Palestina que cierre ahora ya el partido. Felipe Fritz, viene Felipe, viene Fritz, viene Fritz, viene Felipe, Leibov para el segundo. Claudio Teniel, Borja a través de Geresterford, Amor, ahí la pierde con el culo, rescatando Fritz. Ronald de la Fuente, Felipe Fritz, Sánchez por fuera, siempre Pipe Fritz, Sánchez, Sánchez. Armazabal, Fritz, siempre Felipe Fritz, Barrientos por fuera. Ciencias para Fritz, al borde del terreno de juego, tras la expulsión. De Guaranote, pelota por aire, Rictor Sector, en la arena. Baja Catuto, pelota para Fritz, Fritz en el centro, segundo palo, ahí está Burrito, abajo. Carlos Palacios, que se engancha permanentemente, ahí está Carlos Palacios, a Milano Rivales, cediendo para Felipe Fritz. Nuevo centro, arrebenta. Siete triunfos, siete empates y cuatro derrotas, quien reemplazó a Palermo. Pelota es pegar la parte baja de la tabla de posiciones, quedando pendiente un partido que se jugará mañana. En el tiempo de la pandemia, en el lugar de hoy en día, Ponce a 94. La pelota es cortista por este otro sector. Villa. Pelotista que tiene arriba Cobresal, que ahora debe defenderse. Felita Fritz por el medio, Christian Palacios. Atención, Fritz. Rural Arco, sacó la zurda. El remate. Estimado el Yoruba, que solo está. Está Fritz para el 3-1. ¡Milagro, milagro! Eso. Medela ha curado por Pavés Contreras. Otra para Felipe Fritz. La pausa de Mario. Continúa Sandoval. Palón por dentro. Aquí está Fritz. Tiene por acá el conjunto de Producers del Jurico Unido. Fritz Hardy. Venía a ahollar. Se le queda hard. Posiciones y no. Y no vuelven con sus marcas. Pagó caro ahora la Unión Española. Una que le salió a Jurico. Ojo que viene Dávila. Apertura hacia la posición de Felipe Fritz. Pasando a gran velocidad por la espalda. Pagón Muñoz. Diagonal ahora de Fritz. Viene avanzando Ronald de la Fuente. Aparece Felipe Fritz. Aquí está Fritz. Intenta quitar a Fritz. Aquí está Gutiérrez. Está jugando bien. El jugador. Cuando acá viene con la pelota provincial. Con el conido Fritz. La va a entrega. El congreso nos pasa. Le queda a Venigas. Este para Fritz. Fritz. Se le para Venigas. 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 La prepara para Mario en la arena. Va Felipe. Este es Fritz. Centro. No. Un partido en ese 4-4 de la Unión Española con Guachipato. Harto tiempo. Claro que sí. Hasta el momento rindiendo el panameño cuando busca Fritz. Cancha Víctor Felipe Méndez. La descarga de Elisa Davi. La apertura para Fritz. Viene el centro del segundo. Palo arriba. Palacios. Dos futbolistas de la Unión. Cuidado. Parece destapado Felipe. A ver cómo la termina la Unión. Viene Felipe Fritz. Centro para Palacios. Ochoa que quería. Yelko Leyva que recibe Felipe Fritz que participa en el compro. Hoy el Carmona. Felipe Fritz. En la granja estamos. Contra Gastón Forey. Manuel de Tesano Pinto. El juego será de Felipe Fritz. Fritz por dentro para Gabriel Harding. Harding y Jekko. Viene Ronald de la Fuente. Deposición de Felipe Fritz. Y se impone ahora. Lucha. Venega ganó. Igual. Le queda Felipe. Viene Fritz. Pelota para Adrián. Viene Sánchez para el empate. De la Fuente. Fritz. Leyva. Felipe Fritz. Frenic. Cuidado con esta. Atención. Espere no sólo de Curic Strom. Proponen, proponen. Lo persigue a Arani. Lo quieren bajar. Lo quieren botar. Cuidado con el remate. Sobre el adversitario al costado de Esteban Valencia. que mira en un flexor partido al borde del campo de juego. Acá está el intento por la banda izquierda. Atención. Control de la Fuente. El limho. más fanaticada de Curicurio, Fritz, Fritz a largo, Aligandro 20, entrega el balón para el giro de Fritz, Fritz ahora para Leiva, Leiva para... Ojo que viene Yerka, acá está Leiva, la penulta con el Jumbo, generalmente Bolo González a Benegas, el juego para Felipe Fritz, la pasada de Ronald de la Fuente, viene Ronald claro, un gol de distancia, recuerdo, porque va a la carga Yerko Leiva, saliendo para Felipe